Nora Mérez, directora de género del municipio. Bueno, Lorena Benito y Agustina Barbosa, directora de cultura. Bueno, Nora, estamos aquí en el Parque Borchego, hoy día sábado, jornada al aire libre, todas las que se vienen realizando desde el día martes pasado. Bueno, imagino con mucha alegría, hay mucha gente, muchas chicas. Bueno, es lo que se buscaba, ¿no? Sí, tal cual vos lo decís, Matías. Fue una semana cargada de charlas, de presentaciones y de cosas en pos de conmemorar. Este día de la mujer que se hizo un poco más extenso porque, como siempre digo, son muchas las cosas que atañen a la mujer y bienvenido sea exponerlas, ¿no? En este caso, como sábado, obviamente daba para estar al aire libre y con la gente de OSDE que hablamos allá por fines de enero, cuando comenzamos a armar todo esto, decidimos esta acción en conjunto que me pareció espectacular. La conmemoración de la mujer está buenísimo, que los hombres nos acompañen porque es como siempre digo, la mujer busca la igualdad y un montón de cosas, pero siempre es acompañada del hombre, siempre es juntos, es que vamos a salir adelante y vamos a lograr esa tan ansiada igualdad. Vemos mucha alegría en las mujeres, en las familias para disfrutar al máximo. Muy bien. Bueno, Lorena, de OSDE, también acompañando, trabajando junto al municipio, esta actividad realmente es muy linda. Sí, la verdad que sí, tratamos de, primero, porque es una actividad de prevención de la salud, en esta semana del Día de la Mujer, que queríamos acompañar desde nuestro lugar. Segundo, porque siempre tratamos de devolverle a la comunidad todo lo que la comunidad nos brinda, nos da, aprovechando este hermoso lugar que tenemos en Junín, que es el Parque Borchex, y siempre aunando esfuerzos para hacer cosas en común. Así que, para nosotros, espectacular, con Lula, dando esta charla de nutrición a cargo de la licenciada Vanina Petraglia, Powered y Tregar, que nos acompañan, y todas las empresas de Junín que colaboraron con los sorteos que vamos a hacer después de la actividad. Así que, feliz y nos encanta estar acompañando en este día tan lindo. Muy bien. Bueno, Agustina también desde el Área de Cultura, obviamente trabajando en conjunto con horas de que arrancaron estos festejos. Bueno, una semana extensa que va a terminar mañana. Exacto. Acompañando, ocupando espacios, porque el arte también no solamente es algo lindo para atravesar, sino que es una herramienta de transformación social y un espacio para ocupar y para transformar. Así que, estamos acompañando hoy, particularmente en el Parque Borchex, con recital de Mujeres Músicas, poniendo en valor y volviendo a poner en valor que estamos en igualdad de condiciones, para hacer lo que queramos.